Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso en relación con la Fórmula 1 y bueno, como sabemos, Scuderia Ferrari presenta a su equipo de Fórmula 1 para la temporada 1021 con el español Oriundo de Madrid, Carlos Saint Junior y el monigasco Charles Leclerc al frente y bueno, como sabemos, el equipo con cuartel general domiciliado Maranello es precavido y mantiene los pies en la tierra y bueno, vamos a hablar un poco de aquello bueno, tal y como ya estaba previsto, Scuderia Ferrari presentó a la que será su nueva alineación de pilotos para esta nueva temporada 1021 antes de mostrar por primera vez su nuevo automóvil bajo el protagonismo del español Oriundo de Madrid, Carlos Saint Junior y del monigasco Charles Leclerc el equipo con sede central domiciliado Maranello espera dar el ansiado paso adelante para este mismo año bueno, a través de su sitio web oficial y a través de un video en el que el jefe de la escudería italiana, Mattia Binotto junto con los mencionados Charles Leclerc y Carlos Saint Junior expresaban sus primeras palabras públicas de cara a esta nueva temporada 1021 Scuderia Ferrari mostraba su optimismo y a la vez mantiene los pies en el suelo luego de un año 2020 que fue bastante excepcionante y complicado a partes iguales bueno, la mencionada presentación, Mattia Binotto quiso empezar destacando que Ferrari es el único equipo que participa en el campeonato mundial de Fórmula 1 desde el año 1950 para seguir reconociendo que 2021 tampoco va a ser una temporada sencilla porque llegan con una base de una máquina que en el año 2021, o sea el año 2020 no fue para nada competitiva aunque eso no lo va a frenar bueno, esto fue lo que dijo el máximo director de Scuderia Ferrari también tendremos que pensar en el diseño del coche para 2022 un monoplaza que será completamente nuevo en sus formas y desafíos técnicos el camino será largo y complicado somos más que conscientes del hecho de que eventualmente cometeremos errores algunos inevitables, otros incluso intolerables bueno, como sabemos Leclerc y Sainz van a formar la pareja de pilotos más joven de la Scuderia italiana desde la temporada 1968 un hecho que motivó a Scuderia Ferrari y que lo impulsa a mejorar de una perspectiva un tanto distinta y esto fue lo que se dijo como equipo siempre tendremos que apuntar a mejorar y crecer con el espíritu adecuado para alcanzar los objetivos que nos hemos marcado a partir de este año podremos contar con una nueva pareja de pilotos formada por Charles Leclerc y Carlos Sainz son conscientes de que forman parte de esta larga y gran historia Ferrari bueno, y para terminar Matías Binotto quiso mandar un mensaje totalmente claro que dice así me gustaría concluir con una palabra dirigida a Charles, Carlos la afición y todos los miembros del equipo cada uno de nosotros debe esforzarse al máximo somos parte de un equipo que cuenta más que cualquier individuo debemos honrar el uniforme que vestimos el cabalino rampante es el símbolo de la excelencia italiana en el mundo espero cada vez menos errores, calidad y una alegría competitiva saludable saludable, eso quería decir, perdón para ustedes y para los que nos ven cada domingo ánimo la primera carrera hasta por llegar y con esto me despido, adiós, que me fuera, chao